¿Sabías que San Salvador es la ciudad capital más antigua de todo Centroamérica? Fue fundada por el conquistador Pedro de Alvarado el 18 de junio de 1524. El primer alcalde fue Diego de Holguín. ¿Sabías que el primer distribuidor de Toyota en América y el segundo en el mundo fue Didea de El Salvador? Solamente el distribuidor de Taiwán lo construyeron antes. ¿Sabías que El Salvador tiene el único ganador centroamericano en conseguir un Oscar? En 1977 el cineasta salvadoreño André Gutfreyón recibió la estatuilla al mejor cortometraje de ficción llamado En la región del hielo. ¿Sabías que fue en El Salvador donde se lanzó la primera mujer para presidenta en toda Hispanoamérica? Fue en 1930 que Prudencia Ayala con un carácter humilde y sin ninguna preparación académica reta al sistema social político de su tiempo al lanzarse como candidata a la presidencia de la república. ¿Sabías que El Salvador le declaró la guerra a Alemania e Italia? El día 8 de diciembre de 1941 por decreto legislativo el general Maximiliano Hernández Martínez declara la guerra a las dos potencias y cuatro días antes ya se había hecho la misma declaración al imperio nipón. ¿Sabías que El Salvador tuvo su propia Chernobyl? Se ha registrado que hubo un accidente radiológico que fue motivo de estudios a nivel mundial por el organismo internacional de energía atómica. El hecho se registró en Soyapango el 5 de febrero de 1989 a las 2 am en las instalaciones de un irradiador industrial de cobalto 60. Ahí se inició una serie de eventos que condujo a uno de los accidentes más graves de este tipo de instalación. Varias personas salieron afectadas y una murió seis meses después. ¿Sabías que El Salvador hizo un lago artificial? Se trata de el lago Xuchitlán, producto de un embalse construido en 1973 en el marco de la construcción de la presa Serrón Grande. ¿Sabías que un salvadoreño diseñó personajes para Pixar? El artista salvadoreño Simón Varela de Quetzaltepeque creó varios de los personajes como Bruce el tiburón de la cinta animada Buscanda Nemo de Disney y Pixar. ¿Sabías que El Salvador salvó a 40.000 judíos? El coronel José Arturo Castellanos entregó documentos de identidad salvadoreña a miles de judíos desde el consulado de Ginebra, convirtiendo al salvador en una esperanza mayúscula para los perseguidos por los nazis en Europa. El Salvador El Salvador en Centroamérica ¿Sabías que El Salvador fue sede de Miss Universo? La edición número 24 del certamen Miss Universo se realizó en el gimnasio nacional en San Salvador el 19 de julio de 1975 Siendo la segunda vez en realizarse en América Latina ¿Qué tal coquetones? No quería terminar este video sin antes saludar a Marioli Zelaya de Pérez Gracias por tu comentario y si el video te gustó suscríbete y dale like Nos vemos